Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. En el vídeo de hoy os voy a hacer una pequeña muestra del funcionamiento de la Expert Doom, que jugó Andrea Mengucci durante el pasado fin de semana, dado que para mi gusto es quizás el mejor mazo del formato o quizás el más competitivo contra el resto del metajuego. ¿Por qué voy a jugar este mazo si lo jugué hace poco en el canal? Ya sabéis que me gusta traer mucha variedad del canal y casi nunca repito dos mazos, pero este mazo ya lo traje aquí al canal parecido, mi versión propia, hace como un par de semanas, 15 días aproximadamente, y hoy os traigo la versión de Andrea Mengucci porque es la que pienso jugar esta noche en directo en el torneo que hemos organizado en twitch.tv barra MagiBlogTK. O sea que cuando acabéis de ver este vídeo más o menos, a las 10 de la noche hora de España, UTC más 1 aproximadamente, empezaremos el directo en twitch, tenéis el enlace justo debajo del vídeo en la descripción, así como el listado de este mazo también para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y vamos a jugar un torneo, un torneo organizado en mi canal en directo, y pensad jugar este mazo, va a ser estándar lógicamente, porque es estándar este mazo, y en best of three, al mejor de tres partidas. Ya sabéis que suelo jugar best of one, al mejor de una partida, normalmente por fluidez, por rapidez, por sencillez, por simplicidad. No me voy a poner a hacer una explicación en profundidad de todo el mazo, un deck tech, porque lo hicimos hace, como digo, muy poco, dos semanas. Así que en el vídeo de hoy vamos a hacerlo un poquito distinto, y vamos a meternos directamente con las partidas. Y vamos a jugarlo en rankeadas, ¿vale? Rankeds. Vamos a jugarlo en partidas rankeadas, estándar, tradicional, clasificatorio, elijo el mazo de Menguchi, y directamente vamos a probarlo, a ver qué tal se nos da, a ver si salen buenas partidas, y a ver si no salen demasiado largas también. ¿Por qué es tan bueno este mazo ahora mismo? Porque el otro mazo que más se está jugando en el formato es Gruul de Aventuras, la roja verde agresiva, ¿no? De Aventuras que también hemos traído aquí al canal, porque básicamente, ya sabéis que cada día traigo un mazo distinto, y toco todo el metajuego siempre, ¿no? Bueno, pues como el otro mazo más dominante es la Gruul Aventuras, y Jorion, la Jorion de Destrucción Presagiada, suele ganar, tiene un buen win rate contra Gruul, pues claro, es la mejor respuesta posible, ¿no? Y por eso el fin de semana, pues uno de los mejores mazos del fin de semana fue precisamente estos mazos de Destrucción Presagiada con Jorion, porque hubo diferentes combinaciones de colores. La carta estrella del mazo es la Destrucción Presagiada, y la otra carta estrella del mazo, pues sin duda es Jorion, ¿no? A ver, esta mano tiene el problema de que solamente tenemos dos tierras, pero como tenemos un buen robacartas en el segundo turno, y un removal en el tercero, y en... Vamos, tenemos varios removals, es una mano, creo yo, que es bastante decente. Incluso aunque el oponente salga bastante rápido, vamos a poder actuar contra él. No parece un mazo súper rápido, parece que va a ser un mazo de bribones. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque ha jugado una tierra azul-negra en el primer turno, lo cual prácticamente nos da la evidencia de que va a ser un mazo de bribones. Vamos a seguir con el templo primero. Pero los robacartas obviamente son muy buenos, sobre todo contra mazos de control, pero bribones no siempre es de control. Si Jorion nos hace un bribón, por ejemplo, en el segundo turno, y otro bribón en el tercer turno, nos puede poner un poquito en apuros, si luego nos contrarre está nuestro removal. Es cierto que tenemos bastante removal, y que podemos estar realmente tranquilos, yo creo, en mi opinión. Voy a jugar la tierra con azul. Ya tenemos los tres colores que utiliza el mazo, blanco, negro y azul, ¿de acuerdo? No en cada una de las tierras, pero más o menos. ¡Oh! Un inventario frenético. Esto puede significar que no es un mazo de bribones y que puede ser una dimir de control, ¿no? Creo que iríamos peor contra una dimir de control que contra una dimir de bribones. En cualquier caso, es un emparejamiento difícil. Bribones es el mazo que gana a este, por cierto, que no lo he dicho al principio. Lo estuve comentando en el vídeo del lunes, ¿no? Cuando analicé el pasado fin de semana la MPL, dije, a ver, esto es un tridente. O sea, tienes Grul, Grul gana a bribones, Bribones gana a Jorion, Jorion gana a Grul, ¿vale? Ese es el círculo vicioso de este metajuego. Nos han salido dos copias de dos cartas que ya tenemos en mano y que de hecho no son buenas ahora mismo porque él no tiene permanentes. Y como no tiene permanentes, me puedo permitir jugar otro templo tranquilamente y seguir adivinando. Más tierras, ¿no? Gracias, ya tenemos tierras más que de sobra, ¿no? Tenemos tres tierras en mano, tenemos tres removal para criaturas pequeñas o permanentes pequeños y la propia destrucción presagiada de la cual hablábamos antes. En este caso, en este caso, a mí me gusta empezar a jugar destrucciones presagiadas un poco para ir castigando al rival porque él se va a tener que descartar carta y yo voy a robar carta, salvo que nos la contraré este. También es posible que nos la contraré este. Pero creo que está bien gastada. Y pensad que luego al final tenemos más en el movimiento con la cual, si me va a contrarrestando artefactos o encantamientos, los vamos a recuperar todos como 4x4s y es posible que puedan ganar la partida, ¿no? Ahí está. Nos clavó una disputa mística o va a ser una partida muy larga. Muy complicada. Muy complicada porque tenemos muchas cartas que contra él no hacen apenas efecto, ¿no? Aferrarse al polvo también. Muy complicada. Se nos va a complicar muchísimo porque con esto nos va a exiliar el cementerio. De hecho, ya nos ha exiliado una de las cosas que quería recuperar con la mansión del movimiento de la cual llevamos solamente dos copias. Así que tenemos... Básicamente, es como si tuviésemos cero cartas en mano. Dos tierras que no hacen nada y no podemos matar este asio porque no tenemos nada con el rico top deck. Luego dicen que no tengo suerte. Vamos a buscar una llanura. Por cierto, el mazo, el color que más utiliza es el color blanco. Así que, en general, buscad llanuras. Tendréis a tener llanuras con tener una isla y un pantano o mejor dicho, una tierra que genere azul, una tierra que genere negro. Normalmente va a ser suficiente y ese desprecenza a la muerte era necesario, ¿no? Era totalmente necesario. Lo mejor que nos podría pasar es que ahora jugase otro permanente de coste alto, de coste tres o más para... ¡Ay! No nos llega, si no tenemos el Jorion en el mano. Si tuviésemos un Jorion en el mano, lo mejor que podría pasar es que él jugase otro permanente de coste alto. Tercer inventario frenético que nos tira. Ha jugado... Nada, cinco hechizos y tres de ellos han sido inventarios frenéticos. Aquí, con el remordimiento angustioso ve que no tenemos nada en mano. Así que, bueno, no es muy problemático ese remordimiento angustioso. Tenemos una mano muy mala contra él, realmente. A lo mejor nos quita incluso la pesadilla del Spez. Sí, efectivamente, mira, nos la ha quitado que es otro objetivo para la mansión en un movimiento que perdemos, ¿no? Partida que se va a alargar muchísimo porque ninguno de los dos tiene una forma muy concreta de vencer, ¿no? No muy clara. No se ha exiliado... No sé exactamente qué es lo que ha sido. Vamos a jugar al huevo a ver qué sale. Otra tierra la cual vamos a jugar y como no tenemos nada mejor que hacer este turno vamos a ponernos el Jorion en mano. Pasamos turno y este el Spez danza la muerte pues no va a recuperar nada desgraciadamente del cementerio porque no tenemos nada en el cementerio. Está bien que tenga aferrarse al polvo porque se va a haber forzado a quitarse quizás algún inventario frenético del cementerio por si le sale el cuarto porque es que ha robado muchísimas cartas con esos tres inventarios frenéticos. Ha tenido mucha suerte con ese robo inicial, ¿no? Vamos a elegir una tierra negra más adicional y aquí a ver si hiciésemos Jorion y no nos lo contrarrestase lo malo es que yo creo que nos lo va a contrarrestar sacaríamos estas dos cartas de juego y volverían y robaríamos un montón de cartas lo cual puede estar bastante bien pero me voy a esperar. No lo vamos a hacer este turno vamos a hacer el augurio del sol al final del turno y a lo mejor intentamos Jorion al siguiente turno, ¿no? Vale, aquí adivina por cierto saca siete de maná ah, va a hacer un tifón de tiburones supongo el tifón de tiburones es relativamente peligroso en este momento porque es muy grande pega de cinco como estáis viendo y nos quedan solo dieciséis vidas tiene siete de pegada en mesa o sea, puede que nos gane en un par de ataques quiero decir vamos a chumbloquear yo creo a la pesadilla que puso Asiok ganamos un par de vidas salvo que lo contrareste la verdad es que tiene seis cartas en mano lleva bastantes counters estos mazos así que es muy probable que nos contrareste el Jorion cuando lo juguemos a continuación aquí una de las lástimas es que no tenemos removal para estos bichos ahora mismo tal cual está la partida ¿no? bueno, sabed que el Jorion seguramente sea contrarrestado pero bueno vamos a lanzarlo a ver si hay suerte y entra cosa que dudo bastante hay que vigilar mucho lo que tiene en el cementerio porque como ya se ve tiene a cerrarse al polvo y lo puede jugar porque tiene siete cartas en el cementerio ahí está intervención de tasa de X igual a dos por tanto tendríamos que pagar cuatro así que nada pasamos turno y se nos se nos ha complicado muy rápidamente la partida si no ganamos esta primera partida bueno, aunque la ganemos igualmente hola ese ese ginotomicida sí que no me lo esperaba muy agresivo gastar el ginotomicida en un toque en uno cuando con lo que ganas no es con el 2-3 ganas con el 5-5 pero pero así también lo acelerará un poquito más podríamos incluso sacrificar el huevo dorado se nos ha exiliado un Jorion ahora mismo creo que el orden son estas dos últimas cartas las que se han exiliado bajamos a 6 por tanto él podría ser letal incluso en el siguiente turno no sé si ganar 3 vidas para asegurarnos que duramos un turno más 5 y 4-9 aunque ganásemos 3 vidas no nos serviría la buena noticia es que podemos jugar el fantasma vamos a ganar 3 vidas de modo que solo con estas dos no nos mataría y con el fantasma podemos exiliar el ginotomicida por ejemplo seguramente hayamos perdido ya no sabe que tenemos el expediente a la muerte y tenemos un Jorion en el cementerio que recuperar vamos a ver a ver si tenemos un poquito de suerte y nos contrarresta el fantasma de la ruina sería genial porque así hacemos el expediente vale no lo he contrarrestado una pena nos habría venido bien el problema es que si lo mata si ahora mata este fantasma de la ruina entonces sí que hemos perdido del todo pero creo que era más era peor haber hecho el expediente a la muerte que nos contrarresta ser el expediente a la muerte ahí está pues ya hemos perdido pues nada primera partida la verdad es que dimir de control ya digo dimir de bribones o dimir de control es un pelín complicado sea cual sea el caso tenemos buenas opciones contra él yo creo que las cuatro disputas místicas van a venir muy bien contra él las dos coacciones los aferrarse al polvo también para quitarle su propio aferrarse al polvo los dos arcontes de la gracia solar también van a ir bien y los dos tifón de tiburones o sea realmente nos metemos todo como estáis viendo casi todo lo que teníamos en el banquillo él lleva muchas formas de poner fichas así que me voy a dejar los dos féretros de cristal dado que cuentan como permanente para mi destrucción presagiada y eso es útil y matan casi todas las criaturas que él pone en mesa las mata casi todas o todas las fichas de un tipo o de otro así que esto voy a dejar pero los demás los demás removals sobre todo sobre todo los acontecimientos de extinción voy a pasar de ellos tenemos que quitar siete cartas o sea que aún hay mucho trabajo por delante vamos a forzar a quitar todos los removals y ya está las peserías de Elspeth voy a tender a dejarlas en el mazo porque son también quitacartas la segunda parte de la saga entonces eso si lo vamos a dejar no son muy buenos los auguros del sol no son realmente muy relevantes podemos quitar uno de ellos pero quiero tenerlos también porque son permanentes y cuentan para el funcionamiento del mazo intentaré evitar quitarme la mayor cantidad de permanentes posible lo que sí que es muy malo es quizás el fantasma de Aerorruina al menos con lo que hemos visto porque no tiene casi permanentes de coste cuatro o menos que no sean ficha vamos a probarlo de esta manera hemos hecho un cambio erradicar al mazo o sea le hemos metido un montón de de quitacartas un montón de disrupción y de cartas un poco sorpresivas incluso hemos metido los arcontes que pueden ser pueden ser win condition él también se va a quitar mucho removal lógicamente porque nosotros no llamamos tampoco muchas criaturas y a lo mejor le pillamos con algún arconte vamos a ver la mano inicial tiene el féretro que en principio no es útil no es buena pero tampoco es mala tenemos un templo para empezar a manipular y luego bendición traicionera si es muy buena en este emparejamiento porque son tres cartas y las vidas que puedas perder con la bendición traicionera no van a ser relevantes vamos a ver si conseguimos que no nos la contraeste cuando la juguemos y a ver si nos robásemos algún counter nosotros alguna disputa mística en el momento adecuado puede darnos también mucha ventaja un buen posicionamiento en la partida salimos con el templo de la iluminación adivinamos y buscamos sobre todo quitacartas una coacción estaría muy bien o algo de disrupción algo que pueda afectar a su mano a su cementerio algo de ese estilo ¿no? el tifón de tiburones es muy bueno jugado como encantamiento contra él porque al ser azul negro el mazo va a tener pocas formas de interactuar con esa carta ¿no? vamos a meter el mana negro dado que lo tenemos y así ya tenemos digamos los tres colores del mazo en mesa y el oponente no sabe muy bien a qué atenerse sería raro que contraestas esto pero no es imposible que lo contraesté si lo contraestaba daba igual porque hacíamos bendición traicion y nos volvíamos a llenar la mano vale adivinamos adivinamos dos robamos carta las dos son buenas vamos a robar el Jorion la tierra la tiro para abajo porque el mazo lleva muchas tierras robaremos más seguro antes de jugar el Jorion y creo que puede ser un buen momento para hacer la pecia de Elspeth que sabemos que no mata nada pero el siguiente turno hará de quita cartas el oponente objetivo muestra su mano tú eliges de ahí una carta que no sea ni tierra ni criatura le hemos quitado un counter vale está bien encantamiento que como ya hemos visto antes podemos luego recuperar el cementerio con la mansión movimiento así que no es el fin del mundo vale jugamos tierra de turno no quiero que me contrareste esto esto es importante nos puede reportar mucha ventaja de cartas así que vamos con el huevecito perfecto robamos carta y una destrucción presagiada pasamos turno pues al final no hemos robado la tierra aún aún estamos a la espera del siguiente turno a lo mejor en el quinto turno robamos la quinta tierra y lo tenemos perfecto podríamos incluso ciclar esto pero no creo que puede ser una buena condición a largo plazo ahí está la quinta tierra voy a ponerme el Jorion en mano este turno vamos a pasar turno vamos a intentar que sea él el que mueva la primera ficha o al menos que localicemos una coacción intervención tasa que localicemos una coacción o una disputa mística o un quita cartas o un contra hechizo antes de empezar a movernos que aún no lo hemos encontrado también una cosa muy importante en los peris de control es jugar tierra todos los turnos ahí quizás he fallado un poco y un error quiero decir es el no haberme quedado la tierra aquella que tira hacia abajo diciendo va el mazo lleva muchas tierras ya robaré más quizás fue un error eso quizás tendría que haberme guardado esa tierra porque si yo llego a 6 7 8 9 10 tierras antes que él tengo la posibilidad de hacer un doble hechizo potente en un mismo turno y generalmente eso va a pillar siempre por sorpresa al rival vamos a buscar tierra igualmente sacando una tierra del mazo para reducir la probabilidad de robar tierra lo cual es un poco contradictorio turno vale vamos a hacer esto en la fase principal para robar tierra necesitamos jugar tierra a ver si lo contraré está y tiramos la bendición tradicionera que son 3 cartas en lugar de una vale bien entra ahí está la disputa mística de la cual hablábamos no quiero que me contraré este nada vale tenemos 4 de mana podemos hacerle hacerle gastar el primer el primer counter aunque ya gasto un negar y una de la intervención de tasa la intervención de tasa no la ha gastado como counter sino como roba cartas vamos a hacerle gastar un counter no me importa esa destrucción presagiada yo digo es que él no tiene casi permanentes bueno sí tiene los asioc y ese tipo de cosas pero si él se gira completamente para jugar un asioc nos daría pie a jugar nosotros una carta importante como por ejemplo seguramente el tifón de tiburones como encantamiento directamente podría ser vamos a ver qué es lo que ocurre en la partida anterior lo hizo yo creo que fue una mala jugada se giró entero en el quinto turno hizo asioc a ver qué nos quita supongo que el tifón de tiburones es la carta más peligrosa de las que tenemos ahí el féretro es importante precisamente para cuando él cicle su tifón de tiburones poder matar fácilmente el tiburón tenemos una mala bastante buena él no sabe que vamos a robar una disputa mística nos quitó el tifón de tiburones sí vale entonces ahora le vamos a clavar el Jorion porque este Jorion va a entrar porque tenemos la disputa mística para protegerlo de su counter y vamos a robar un montón de cartas arroba en respuesta le vamos a dejar robar esas dos cartas y entró entró directamente vale perfecto robamos un millón de cartas ahora y nos quedamos con un counter en su turno esa disputa mística vamos a ver queremos tierras pero como este turno ya no es el final de turno no vamos a poder jugarla y esto es experiencia de la muerte también de Agustín estas dos cartas están bien las dos lástima que no tengamos mana negro para poder jugar la frase al polvo al final de su turno o algo así venga está bien tiro tierra hacia abajo aunque vuelvo a contradecirme me tendría que haber quedado esa tierra en el top sinceramente para robarle al siguiente turno aunque era tierra girada eso me ha echado un pelín para atrás y ahora es el momento en el que si él se gira lo suficiente se la podemos liar bastante a ver yo creo que hemos hecho hemos hecho un buen banquillo ¿veis? esta es la razón por cierto ahora que me fijo en el tiempo que llevamos jugando es la razón por la que no solo jugar best of three en estos vídeos para youtube son vídeos que quiero que duren más o menos media hora y poder jugar dos, tres, cuatro partidas en esa media hora variadas si ufff si tiene un hechizo bueno nos va a quitar la disputa mística que lástima la ecuación la ha jugado en el momento más adecuado da igual lo que tenga porque si pensaba hacer un asio o cualquier cosa da igual porque tenemos doble es que venza la muerte así que cuando vea a esta mano él va a decir madre mía lo tenemos muy difícil espero espero que diga eso si no dice eso es que nos va a ganar es que tiene mucha mucha chicha en mano la verdad es que estas partidas se disfrutan pero digo se hacen muy largas oh y nos quita la bendición traicionera el robacartas venga a la doble quita cartas nosotros aún no hemos visto ninguno de los quita cartas bueno vimos uno el encantamiento y nos lo quitó donde estaba el encantamiento aquí la pese de Elspeth la contraria esto con un negar vale pues le quedan tres cartas en mano solamente el tomo es cierto que es mucha ventaja de cartas pero tarda un poquito en llegar a esa ventaja de cartas estoy por hacer el segundo Jorion para volver a robar bueno por de pronto vamos a atacar a ver si se ha quitado mucho removal y le hemos pillado sin removal en mano le gana en cinco ataques son muchos pero en un parejamiento de control tampoco son tantos cuando uno lleva disrupción es que ha tenido muchísima disrupción es que no nos ha salido nada de disrupción le han salido tres quitacartas y dos contrahechizos está robando pero nosotros también lo que pasa es que nosotros la única disrupción que hemos encontrado es esta pobre disputa mística nos ha hecho daño quitándonos estas dos cartas no sé qué es lo que ha pasado porque se le ha parado la prioridad cuando ha llegado a nuestra fase de ataque al rival y no sé si es que ha persufruido alguna pérdida supongo tiene más pinta de pérdida de conexión o que está AFK y que y que sencillamente vuelve a dar unos segundos sí ya volvió así que no no voy a forzar a jugar un segundo llorion perdiendo el primero solamente para robar para robar tres cartas muy frescas muy fresquiviris fresquiviris pero casi prefiero quedarme enderezado tres y cuatro siete de maná tenemos vamos a tirar la tira hacia abajo igualmente y es lo que os digo aquí un segundo llorion y robar otras tres cartas es que yo creo que hace yo creo que hay que hacerlo creo que estamos obligados sí sí lo vamos a jugar lo vamos a jugar porque ahí la ventaja de cartas a nuestro favor va a ser muy grande ¿no? como podéis ver estas tres cartas que extras nos pone las siete cartas en mano contra tres en su mano ¿no? bueno con el tomo va a robar una extra pero pensad también que además adivinamos cuatro cartas ¿cuántos encantamientos tenemos en el cementerio? tenemos tenemos ya tres o sea que lo que hay ahí arriba las dos cartas son buenas tan buenas que nos vamos a quedar las dos pese a yels como quita cartas nos vale nos vale nos vale porque además tiene sinergia con el propio arconte ¿no? juegas arconte juegas el quita cartas juegas el encantamiento el encantamiento barra quita cartas has puesto un token 2-2 lo más seguro es que él se haya quitado los removals masivos yo de hecho me he quitado todos los removals he arriesgado demasiado quizás bueno todos no me ha dejado los más poderosos como el espepenza a la muerte y los más versátiles como el féretro de cristal porque tiene mucha sinergia con Jorion tienen sinergia con la propia destrucción presagiada que comentábamos antes porque es un permanente salen y entran de juego y como él lo que tiene son muchos tokens ya sean de tiburón o de lo que sea de lasioc el féretro de cristal lidia bien con ellos vale genetomicida pierde 2 vidillas baja a 12 la buena noticia es que como lo ha hecho en su propio turno se ha girado bastante y aquí como os decía antes nos abre un poco la ventana a hacer esto venga vamos con el arconte de la gracia solar no nos llega para hacer presida del espez con la disputa mística abierta es la es mi gran duda en este en este momento aún así creo que lo voy a jugar me voy a girar completamente y luego que sea lo que Dios quiera lo que sea pero es que es la primera disrupción que bueno la segunda es que la jugamos en esta al principio mira neutralizar al quitacartas al fin y al cabo sabes que con el quitacartas lo más probable es que le vayas a quitar el counter y además le ves toda la mano entonces él lo que hace es gana ventaja no me va a mostrar estas cartas en el siguiente turno y por cierto no pongo un token 2-2 adicionalmente tercer inventario la verdad es que está abonado a los inventarios frenéticos nuestro rival la ventaja de cartas que le da es gigantesca en el cementerio tenemos 1-2-3-4 encantamientos esta mansión en movimiento está poniéndose muy nerviosa otra cosa que tiene por cierto las partidas ranked best of 3 tiene límite de tiempo le quedan 16-40 y ahí me quedan 21 minutos es decir a veces incluso ocurre oh no tiene la ferrarse al polvo nos chafa una buena parte de la estrategia con esto al final él tiene más mana que nosotros yo creo que al final ha robado incluso más cartas con el triple inventario frenético y cosas de este estilo este robo es muy bueno ahora mismo vamos a atacar primero no necesitamos jugar el segundo arconte en absoluto porque él puede haberse dejado remova el masivo de alguna manera y vamos a ver si esto entrase bueno es que eso si entra va a cambiar mucho la partida vale nos vamos a tener incluso a lo mejor que descartar cartas de la mano este turno jugamos tierra de turno que va a ser tierra azul y tenemos 5 de mana con esos 5 de mana creo que va a hacer la destrucción presagiada y aún así nos queda para la disputa mística ojo solo para hechizos azules pero bueno algo es algo nos podremos recuperar fácilmente vale y obviamente las vidas que podamos perder con la bendición tradicionera no van a ser relevantes o sea la partida no se va a perder porque yo pierda 10 vidas aunque mira a él ya le hemos dejado 9 no sé si ha perdido alguna vida en algún momento sí con el ginotomicida él perdió vida y con los remordimientos angustiosos también perdió vidas o sea él le ha regalado 4 vidas más los ataques que hemos hecho vale vamos a ver si esta destrucción presagiada hace otro 2 por 1 sí porque pierde el tomo gana 4 vidas por cierto el tomo es buenísimo es lento pero en estos emparajamientos es muy bueno por la ventaja de cartas y contra los mazos agros si tienes la suerte ey disrupción lo que llevo pidiendo mucho rato una coacción ya tenemos una buena mano ya tenemos una buena mano de disrupción dos disputas místicas una coacción tenemos 8 cartas en mano y decide conceder eso es porque no tenía removal no tenía removal se lo ha quitado todo ¿qué va a hacer él ahora? meterse removal va a meterse anticriaturas ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿quitarnos las criaturas? nah está bien así no tenemos no tenemos nada en el banquillo que digas oh esto te sirve o tal no o sea decir voy a seguir arriesgando con lo de no llevar anticriaturas ¿vale? nos vamos a dejar fuera todos incluso los quita permanentes pero porque es que él no tiene ¿no? y no me voy a meter esto solo por romper un tomo no merece la pena veamos tal cual está bien el mazo hemos ganado yo creo que hemos banquillado bien que es lo que yo os decía al principio que el banquilleo parecía bastante bastante acertado contra a ver el mazo que estamos jugando no es mi diseño de mazo es de Andrea Mengucci ya digo uno de los mejores jugadores del mundo y él sabe lo que hace no es cualquiera es un gran jugador grandísimo jugador y también hay que tener en cuenta que él ha diseñado su mazo o lo he desarrollado lo he desarrollado pensando en en el metajuego que se iba a encontrar en la Magic Pro League en la MPL ¿no? Best of 3 estándar jugadores profesionales del más alto nivel y quizás no sea exactamente el mismo tipo de metajuego que te vas a encontrar jugando aquí en Magic Arena ¿no? aunque sinceramente este mazo lo estuve probando ayer por ejemplo en el directo de anoche en Twitch y a las Grull las destrocé creo que jugué un par de partidas contra Grull las destrocé pero destrozadas en plan de 2-0-2-0 sin ningún tipo de opción y creo que ganamos a otro mazo de control un Mirror un Mirror fue un Mirror una Esper Doom también igual que esta Esper de destrucción presagiada la Esper Doom jugué el Mana Negro el primer turno por la cerrarse al Polvo por si él yo que sé tiraba al cementerio o algo pues mira podíamos exiliárselo y si es una carta de criatura ganas 3 vidas no va a ser de criatura lógicamente y de lo contrario robas cartas así que al menos la ciclaba y robaba una carta extra ahora he jugado al azul para poder jugar el Augurio del Mar nuestro rival no sé qué hace le quedan 13 minutos le queda tiempo de sobra para terminar yo creo y tercer turno Augurio del Sol cuarto la verdad es que tenemos una buena curvita de Mana tenemos toda la curva de Mana o sea de hecho tenemos toda la curva absolutamente aquí lo que os decía antes son muy importantes las tierras en esta partida pero tampoco hay que pasarse de tierras claro si te pasas de tierras puedes acabar pagándolo me voy a quedar las dos porque porque esto se puede jugar incluso como hechizo y además por cierto que también que tenemos los tres colores azul, blanco, negro y como hasta el tercer turno no iba a necesitar el Mana Blanco para el Augurio del Sol ahora tenemos cuarto turno quinto turno o sea tenemos una curva muy buena habría estado muy bien tener una coacción o una disputa mística para tomar decisiones más eficientes pero bueno a lo mejor el ahora aquí cicla un tifón de tiburones y me mata uno de los tokens nos daría absolutamente igual obviamente vamos a tener que buscar segundo Mana Blanco por cierto lo tenía todo calculado siempre necesitáis como mínimo ahí está ciclo como mínimo dos Manas Blancos es lo mínimo para que el mazo funcione porque tienes un montón de hechizos que cuestan doble Blanco los Jorion los Experiencia de la Muerte los Arcontes que he quitado antes bueno pues como digo buscamos la llanura hacemos el Arconte que es probable que muera yo creo que le habrá metido después de ver lo que ha pasado en la partida anterior habrá vuelto a meter Anticreaturas supongo pero la cuestión es que forzarle a que él se gire para matar si acaso este Arconte ahí viene el Asiok que nos puede subir el Arconte a la mano pero entonces si se gira viene el Experiencia de la Muerte efectivamente nos subió el Arconte a la mano y voy a quitar el Templo adiós Templo te echaremos de menos creo que sería un error jugar al Arconte con la esperanza de atacar al siguiente turno y matar al Asiok no va a ocurrir eso porque si te mata el Arconte entonces ya el Asiok sobrevive y la has liado no sé no sé si tuviésemos algún counter o quitacartas sí que haría eso haría Arconte otra vez y si me lo mata el siguiente turno haría a Elspenza a la Muerte protegiéndolo con un counter o con un quitacartas pero creo que no merece la pena forzarlo tanto vamos a sacarnos otra llanura del mazo y fijaos que ya tenemos triple llanura para esto para la llamada de Merian nos cargamos ese Asiok es muy importante matar al Asiok por cierto el Elspenza a la Muerte tiene una ventaja y es que a él el siguiente turno los hechizos que no son de criatura le van a costar dos más de mana así que eso nos va a poner también una posición ventajosa para jugar hechizos a placer más o menos más o menos la cosa está empatada yo tengo más permanentes en mesa pero tengo una carta menos en mano y algunos de los permanentes la verdad es que no hacen nada poco hace la experiencia de la muerte o poco hace el token 1-1 esta disputa mística obviamente primero vamos a atacar jugamos a tierra azul jugamos el arconte one more time que ya lo jugamos antes si nos lo contrarestase lo dejaría ir al cementerio porque lo recuperaríamos con él es prevenza la muerte al siguiente turno o sea que ojalá lo contraré no me iba a gastar la disputa mística en contra de esta su counter y vamos a pasar turno vamos a robar una carta extra por cierto con el aferrarse al polvo lo tenía en cuenta tenemos un mana negro para el aferrarse al polvo y un mana azul para la disputa mística aquí él saca un poco de ventaja con el castillo de ventaleza ventaja de manipulación de biblioteca pero desventaja de tempo digamos que ha perdido un turno entero en no jugar ningún hechizo el tempo contra la ventaja de cartas o ventaja de calidad de cartas en este caso ha dejado las dos arriba eso suena muy mal cuando te hacen adivinar dos y dejan las dos arriba mala señal le vamos a tirar esto vamos a robar una cartita vamos a ciclarlo estamos un pelín mal como veis de ventaja de cartas bueno tenemos un vamos a robar una carta ahora tenemos un yorion estos robos son todos muy buenos vamos a comenzar con este solo tenemos un mana negro pero me acabo de dar cuenta era necesario tener dos azules antes no era necesario era necesario el turno anterior para jugar los dos hechizos como los quería jugar todos mejor dicho los tres hechizos como los quería jugar el turno anterior así que esto se tendrá que esperar al siguiente turno va a ser muy importante pero se va a tener que esperar nos neutralizó y tiene mana de sobra para que no podamos evitarlo venga va se lo vamos a permitir por esta vez si el abra ciclase otro tifón de tiburones de dos nos podría hacer doble bloque al arconte y matarnos matarnos el arconte así que voy a ser un poco más listo de lo habitual y no lo voy a hacer no voy a atacar lo que no sé es si jugar la llamada de media como tierra o esperarnos un turno más lo voy a jugar como tierra necesitamos las tierras se lo he dicho antes y tampoco tampoco vas a ganar con esta con estos dos cuatro cuatro o sí pero es que lo más probable que va a ocurrir es que te los va a contrarrestar el hechizo o tiene tiene que pierde cinco vidas wow acaba de perder cinco vidas para robar una carta pocas veces se ve a hacer eso en los aparejamientos de control es donde suele merecer la pena lógicamente venga va vamos a robar tres cartitas a ver si no nos pone pegas el rival nos puso pegas y no podemos contrarrestarlo porque tiene tres tierras enderezadas una pena nos deja un poquito en mala posición sinceramente ya a estas alturas vamos a jugar tierra girada una coacción que bien habría esta coacción hace mucho rato no nos queda mano negro para hacer esto por cierto vamos a atacar bueno el tampoco tiene millones de cartas en mano pero tiene el tomo y tiene castillo de vendaleza castillo de nimboscuro problemillas vamos a ponernos esto en mano al menos que parezca que tenemos dos cartas en mano que parezca que tenemos más cartas en mano veis aquí la ventaja de cartas uff nos va a acabar ganando ventaja de cartas a ver por tiempo le quedan 10 minutos para ganarnos le da tiempo le da tiempo ya lo he dicho antes como espera me acabo de dar cuenta de que al ponerme el yoren en mano me ha girado todas las tierras excepto una tierra blanca lo he hecho de forma automática y pensé que me dejaría mano azul dado que tenemos un hechizo azul en mano dado que teníamos y me acabo de dar cuenta de que le hemos liado básicamente nos hemos girado completamente para no poder hacer la disputa mística tampoco hacía nada de esta disputa mística porque como podéis ver si hiciese un asio el ahora no podríamos contraestarlo con la disputa mística por si tiene creo que tiene tifón de tiburones si cicla un tifón de tiburones muy grande nos viene perfecto porque es el momento en el cual metemos el yorion sacamos todo va tiene doble doble tifón de tiburones y disputa mística que podemos contraestar así que le vamos a quitar espérate es que tiene gran tiburón para contraestar el yorion y disputa mística para nuestra disputa mística le llega para todo de hecho madre mía y esto lo puede jugar incluso a velocidad instantánea y bloquearnos al creo que hemos perdido creo que aquí hemos perdido la partida le voy a quitar uno de los tifones de tiburones pero hemos perdido estoy seguro no vamos a parar en esta partida ya no podemos atacar vamos a ver que ataquemos con este vamos a atacar con el no uno a ver si le apetece bloquearlo no creo ahí está entro no podemos hacer nada a ver que podría haber es que no merece la pena atacar para que me lo mate con el tifón de tiburones y luego jugar nosotros un yorion creo que hemos perdido el gran tiburón voraz nos contrará esta el yorion y si le tiro disputa mística le sobraba el maná de hecho y si no juego nada es casi peor porque tiene un montón de maná para robar carta con el tomo adivinar con el castillo robar con el castillo en imboscuro hoy creo que hemos perdido la partida vale y cicla de 5 vale bueno entonces tiene un bicho mucho más grande que el nuestro en mesa que los nuestros esa dure vamos a hacer que pague 3 más si quiere pagar sabe que tenemos un yorion en mano así que no va a pagar claro simplemente no paga y ya está no tendría quizás ni bueno es que daba igual con el gran tiburón voraz nos contrasta el yorion incluso puede jugar la velocidad instantánea para bloquearnos el arconte no sé si estamos incluso en un punto en el que nos merece la pena adivinar quizás tendríamos que haber adivinado pasamos turno que nos podría que nos podría valer bueno cualquier cualquier robacartas cualquier cosa que nos dé un poquito de ventaja de cartas por ejemplo una bendición tradicionera nos vendría bien el otro aferrasa del polvo creo que llevamos dos ¿verdad? destrucción presagiada bueno casi cualquier cosa que sea un permanente o algo de destrucción sigue sin atacar yo creo que él tendría que estar atacando no voy a adivinar porque es que es fundamental tener estos permanentes en mesa nos hemos robado dos tierras seguidas en un momento muy delicado muy malo este momento para robarse dos tierras seguidas como veis lo que decía antes estas partidas no se ganan por vidas porque él al final tiene formas de ganar vidas yo tengo formas de ganar vidas y puedes perder vidas de hecho hubo un turno en el que robó cinco cartas extra o sea que pagó cinco vidas por robar una carta extra y está en trece creo que vamos a perder la partida ¿veis? por esto lo de los best of three no me gusta mucho hacerlo en los vídeos de youtube porque hay partidas que a veces se van a ¿cuánto? 40 más de 40 minutos de partida y es jugosamente una partida una ronda vamos entiéndase tiene mucha suerte yo creo en esta partida le ha salido todo muy muy redondo ¿no? cualquier encantamiento nos vendría bien un augurio del mar por ejemplo vamos a tener que sacrificar vamos a tener que adivinar un poquito quita cartas nos quita el jorian que teníamos vaya es tan justo de obras espero que no moleste demasiado si moleste demasiado el ruido encima me cargan el vídeo cuando llevo ya más de 40 minutos una partida que voy a perder que rabia aquí la buena noticia es que él se ha girado un poquito ay madre mía no me hagas esto después de más de 40 minutos de vídeo no me destruyas este vídeo por favor vamos a pillar una isla vamos a adivinar con el augurio del sol prefiero ventaja de cartas o sea prefiero robar cartas con el augurio del mar otras dos tierras más si solamente estamos robando tierras y viendo tierras todo el rato no sé si sacrificar incluso el augurio del mar vamos a ello es que tenemos que robar algo bueno sí o sí y espérate que no tenga un hard counter madre mía vamos a intentar jugar esto porque nos cargamos el 5-5 y además ponemos un token entonces yo creo que yo creo que es una buena jugada sabe que tenemos una denura por cierto la vamos a jugar y ya está la podríamos haber jugado antes de jugar esto por si hacía doble disputa mística o algo así aunque tenemos 6 de mana podríamos pagar doble disputa mística de hecho adivina en respuesta dejándose dos malas negros enderezados buenas noticias para nosotros ha dejado una arriba la otra abajo o sea que va a robar encima una buena carta pero bueno esto nos permite un ataque fácil un ataque libre con el arconte se ha quitado todas las anticriaturas pero se ha quitado las anticriaturas y se ha metido el gran tiburón es muy curioso como ha banquillado nuestro rival ha banquillado muy raro muy raro muy raro vale esa pesadilla del espez no hace nada a ver si ya digo si robásemos otro encantamiento sería lo ideal cualquier encantamiento porque ya hemos visto que no tiene counter entonces nuestros encantamientos todos hacen algo algo útil para la situación de partida y además nos pone un token 2-2 vínculo vital que nos pueda ayudar no podemos atacar no podemos atacar libremente porque tiene el tiburón vale y nos bloquea lo jugaría supongo para bloquear al arconte esto es bueno ahora bueno es bueno es regular porque tendríamos que sacrificar al arconte y no quiero sacrificarlo claro oh se ha robado un negar bueno también tengamos en cuenta que está teniendo mucho 2-4 tiene un montón de mana que está teniendo mucha manipulación de biblioteca con el castillo de vendaleza y robando alguna carta extra incluso ah lo joda al final el tiburón esto nos da vía libre también a robar un jorion y nos queda todo el cementerio por cierto vale ataca de 5 nos vamos a comer obviamente el primer ataque no voy a gastar mi token 2-2 en bloquear voy a atacar con los 2 a ver que sorpresa nos llevamos oh ginectomicida algo 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 olía a tener algo el rival o sea que esto pierde vínculo vital por cierto al no tener el arconte vale espero que no hagan negar o sea si ahora muestra un negar es que no me lo puedo creer pero este hombre como top de Kea pero si es que ha robado todo el rato todas las cartas que necesitaba en cada momento madre mía y nosotros solamente hemos robado un montón de tierras seguidas pues a lo mejor nos gana este gran tiburón porazo la buena noticia es que mano la única mano que tiene es la disputa mística la mala noticia es que tiene manipulación de biblioteca y ventaja de cartas por un tubo claro aquí podemos robar un par de cartas esto no está mal podemos incluso ganar alguna vida ay si no tenemos cartas en el cementerio es posible que en respuesta a esto él se exilia algo de su propio cementerio le saldría muy caro yo creo que no le merece la pena le vamos a intentar exiliar el propio aferasalpolvono porque entonces yo creo que sí que lo jugaría le voy a exiliar el inventario frenético a ver si nos deja robar carta él podría en respuesta exiliarlo y por tanto mi hechizo fallaría y yo no robaría carta nos ha dejado así que bien buena noticia wow esto nos puede dar la victoria también le quedan solo 5 de vida nos puede dar la victoria totalmente pasamos turno él va a robar va a manipular es decir va a tener una buena mano pero quizás le pillamos totalmente por sorpresa al final del voy a ciclar al final del turno le quedan 5 de vida si ponemos un tiburón grande básicamente nos comemos 7 bajaríamos a 7 creo que lo que es muy poco probable que tenga es remova la velocidad instantáneo por eso lo voy a hacer al final del turno cuando no se lo espera nos lo vamos a jugar a eso a ciclarlo al final del turno pegarle y matarle sería una forma muy bonita de ganar esta partida tenemos 9 de maná podemos ciclar un 7 7 justo las 7 vidas que tiene no me he dado cuenta de que ganaba 2 vidas con el gentamicida me he olvidado de ese detalle detalle importante ah pero puede ganar 3 vidas con el aferrarse al polvo exiliando una criatura del cementerio no hay criaturas en los cementerios si tenemos una criatura del cementerio podría ganar 3 vidas si no lo mataríamos pero nos ha quitado el aferrarse al polvo lo cual nos viene genial por tanto no gana esas 3 vidas y no puede jugarlo porque no tiene cementerio al final del turno ciclamos esto de 7 dios mio robamos carta y a lo mejor concede tiene remover la velocidad instantánea ladrón 0 atrevido bueno esto nos da un poquito más de tiempo vamos a tirar el augurio del mar este vamos a robar cartas lo bueno es que aquí robamos un par de cartas y esto nos da 3 vidas o sea que tiene que hacer un ataque más no nos llega tiene nos lo contrarrestaría con la disputa mística la llamada de miria que sería una gozada tenemos que jugar la pesadilla del espez este turno matamos el jinete homicida la verdad es que al final se ha dejado un batiburgeo de cartas muy extraño y le ha salido muy bien esta partida la partida anterior que nosotros la ganamos muy bien disputa mística vale pagaremos 3 que remedio si hace otra disputa mística hemos perdido tiene 3 de maná oh no que lástima nos ha ganado al final le quedaban 2 minutillos para terminar la partida lo veis ahí arriba a la izquierda es que ha robado muchísimo ha tenido todo lo que necesitaba en cada momento así que nada buena partida bien jugado y bueno hemos hecho lo que hemos podido ha sido un emparejamiento complicado las dimmers son el peor emparejamiento de lucho antes de comenzar el vídeo las dimmers de ribones y por extensión las dimmers de control que al fin y al cabo son más o menos lo mismo solo que incluso con más control y encima caigo ahí de diamante 1 a digo de platino 1 a platino 2 vale bueno muy divertido el mazo igualmente me lo he pasado muy bien espero que vuestro también lo hayáis pasado bien ya sabéis estoy ahora mismo según terminéis este vídeo según lo estoy viendo ahora mismo estoy empezando el directo en twitch.tv barra magicblog.tv tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción voy a jugar este mazo espero que con más suerte que en esta partida y en el torneo que estamos que hemos organizado en el canal y bueno que bueno ya sabéis que más o menos todos los jueves va a haber torneos de acuerdo así que pasaos a verlos y voy a intentar ir abriéndolos cada vez a más gente esos torneos porque son invitacionales son solamente jugadores invitados a los que están dentro de de una sección específica del discord del canal en twitch bueno os podéis informar con dos pasos por allí os lo vamos a explicar tranquilamente y bueno nada ya digo una lástima no haber podido ganar esta partida pero igualmente ha estado muy bien espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau